Bueno, nos da mucho gusto saludarte como siempre. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Pues aquí ya de regreso con el tema este del WhatsApp. Vaya tema. Estamos hablando de los modelos de celulares que ya no van a poder usar el WhatsApp. ¿A partir de cuándo? El último día que lo van a poder utilizar es el 31 de enero de 2020. Eso es. Ya prácticamente la próxima semana, ¿no? Sí, de este viernes al otro. ¿Cuáles son los modelos de celulares y cuántos son? Los que de plano ya, adiós. Son todos aquellos sistemas operativos de Apple que sean el iOS 8 o anterior, es decir, si no tienen el 9 no va a funcionar. Y los que usen Android 2.3.7. Que esto, en términos de equipos, son el iPhone 4, el iPhone 3GS y el iPhone 3. Esos ya no van a tener WhatsApp. Y los equipos de Android que tengan la versión 2.3.7, que en realidad son equipos que deben de tener entre 8 y 10 años. Siempre nos preguntan, ¿por qué los están descontinuando para ciertas aplicaciones comunicas de WhatsApp? Dicen, el comunicado de WhatsApp dice que los teléfonos de estas características ya no cumplen las condiciones de seguridad adecuadas para el servicio de mensajes. Eso, o sea, ya no cumplen las condiciones, así nomás. Según ellos. Entonces... Eso no es una explicación. Ahora, ¿qué tantos equipos de estos hay? Eso es lo interesante. Pues hay 4 o 5 millones de equipos de estas características en todo el mundo. Entonces, imagínate que de la noche a la mañana millones de personas van a tener que comprar teléfonos nuevos en todo el mundo. Porque esto afecta a nivel global. Eso es. ¿Qué hay que hacer? Comprar tu teléfono. De entrada. Sí. Yo no conozco muchas personas con estos teléfonos iPhone 4. Este, creo que en la oficina tenemos uno por ahí que está rodando. Tú tienes un iPhone 5, ¿verdad? Un iPhone 5S. Sí, todavía funciona. Ese tamaño del iPhone siempre me gustó. Ese fue un tamaño, sí, muy conveniente. Jorge, no puedes hacer cualquier bolsa. No te estorba nada. Ahora los teléfonos casi todos compitan. A ver cuál es el más grande. Sí, el Plus es muy, muy grande. Parece un mini. Es un mini iPad mini. Así es. Ya son de tamaños... Para las mujeres no hay tanto problema porque como tienen bolsas y en la bolsa traen lo que sea. Pues como quiera pueden traer una tele. Digo, un teléfono. Sí. Este, pero pues para mí sí es un poquito más complicado traer un teléfono grande. Sí, sí, porque además traes varios. Sí. Y luego la mochila y todo esto, ¿no? Lo que se refiere al WhatsApp, como que están haciendo muchas actualizaciones últimamente, ¿no? Le han estado invirtiendo. Acuérdate que Facebook es el dueño de WhatsApp, de Instagram y obviamente de Facebook. Entonces, tienen ahí, están planeando alguna integración. Pronto es muy probable que puedas publicar tus estados de WhatsApp. Se puedan ir a tus historias de Instagram y a tus historias de Facebook. Lo más probable es que en este año ya se logre esa integración porque pues esta misma plataforma lo tienen, casi estoy seguro que lo podrían tener hasta en los mismos servidores. Eso es. Bien, ¿me te puedo repetir por favor los modelos? Los modelos que se van a quedar sin WhatsApp el día primero de febrero, porque el 31 creo que todavía va a funcionar, son el iPhone 4, el iPhone 3GS y el iPhone 3G. Esos ya no van a tener WhatsApp. De plano. De plano. Esos nada más. Y todos los Android que tengan la versión 2.3.7. De los cuales... ¿Cuáles son? Más o menos los más comunes que se van. Híjole. Samsung, ¿te te acuerdas? Ya casi ninguno 3. Ya casi ninguno. Lo que pasa es que en Android son equipos que salieron hace por lo menos 8 o 10 años. Sí. No creo que ya no haya muchos de esos circulando, pero hay datos que dicen que son 4 millones, entre 4 y 5 millones de equipos con estas características en todo el mundo. Juan, te están preguntando aquí, siempre que estás acá te preguntan de otro tema, ¿no? Adelante. Aprovechar, además quiero decirles que en su WhatsApp ustedes pueden ver cualquier mensaje, consulten lo que quieran. Con Juan de Ávila, él siempre les contesta. A veces se tarda un poco, pero siempre contestan. Pero siempre contestan. Cualquier duda, cualquier problema que tengan con su celular, con su tablet, con su computadora. Nunca nos... Hasta ahorita nos has fallado. Pues hasta ahorita no, y espero nunca fallar. Tienes buen equipo, Juan. Sí. Tienes muy buen equipo técnico ahí. Bien, preguntan, ¿cuál es en este momento el mejor celular para un niño? ¡Wow! Pues... Depende de qué edad, ¿no? Porque también... ¿Qué edad tiene el niño? Porque no puedes... Los niños no deben de tener celular si no tienen menos de... O sea, más de 8 años no deben de tener celular. Y nos decían hace un momento los psicólogos Erick Guerrero y Sergio Liera que pues ahora debes estar con papá muy atento, ¿no? Yo creo que un Android... Porque el Android tiene muchas aplicaciones que las puedes monitorear. O sea, es altamente hackeable. Entonces, pues, puedes estar monitoreándolo a distancia. Más que un iPhone, la verdad. El iPhone está complicado. Está más complicado, es más caro las aplicaciones de monitoreo y todo. Y en Android es más fácil que tú tengas un espejo del teléfono de tu hijo y puedas ver en tiempo real todo lo que está haciendo. Hemos hablado de eso en programas anteriores. Así es. Y es importante que los padres también estén atentos a la tecnología, que se informen de lo básico. ¿Tú los puedes apoyar? ¿Alguna duda ahí? Con muchísimo gusto. ¿Me pueden mandar un mensaje al... Déjame desearme en WhatsApp. 6-6-7-7-9-6-7-7-19. Y yo con los... 6-6-7-7-9-6... 7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7 Galaxy A20 un Galaxy A20 de Samsung un Xiaomi el Note 7 de Xiaomi dicen aquí uno que aguante los golpes no, ahí definitivamente va a tener que conseguirse un protector de uso rudo para niños el Xiaomi tiene buen desempeño en los juegos y que vigilen muy bien también otra vez vamos a lo mismo que va a jugar, que no le pongan juegos de violencia que lo estén supervisando porque pues si no luego pasa lo que pasa que tampoco hay que echarle la culpa a los videojuegos hay que estar supervisando muy muy de cerca lo que están haciendo los menores con sus celulares muy bien, pues ahí está, por favor de nuevo en Whatsapp, con mucho gusto 6677967719 Juan de Avila DMX en Twitter en Twitter y en Luz Noticias y en Instagram y en Whatsapp y en YouTube en YouTube también ahí estamos no, 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 no hay cuidado ya, súper famoso Juan de Avila muchas gracias Juan muchísimas gracias a ti Víctor y al público que nos hace favor de escucharlos gracias a ver este no, este es otro asunto tiene que ver con el reporte bien, ahorita lo checamos gracias Juan de Avila vamos a una pausa Gracias por ver el video.